Y bueno, ya lo dijimos al principio del programa, cómo actuar en un ataque de asma y para eso está la doctora, la pediatra Claudia Gil, que nos viene a dar todos los detalles. Qué tema tan preocupante. Ya sé, y aparte en estas épocas que hemos visto a muchos niños que han estado con crisis asmáticas, lo primero, mamis, que hay que hacer es no entrar en pánico, porque obviamente en una crisis asmática el niño puede estar con mucha dificultad respiratoria, que se le nota que le falta, le necesita aire y se desesperan. Un niño también puede empezar con mucha tos, empieza con dificultad, tos, 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 y el niño puede empezar a sentir que se ahoga. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar a nuestros niños. Bueno, aquí es como una anécdota, cuando yo era niña yo era asmática. A mí, mi pediatra me decía, empieza a contar hasta 10 y respira. Entonces eso era algo que a mí me ayudaba, sentía la necesidad o empezaba con la crisis asmática, empezaba a contar hasta 10, respiraba y me empezaba a tranquilizar en lo que, mami venía con el medicamento. Segundo paso, ¿qué hay que hacer? Siempre tener a la mano nuestros medicamentos. Nuestros niños asmáticos sabemos que es una enfermedad crónica, que no se quita, pero se controla. ¿Qué significa? Que debemos tener nuestro control con nuestro pediatra mes con mes y cada cierto tiempo con nuestro neumólogo o incluso con algunos alergólogos pediatras. Es bien importante, mamis, que no olviden tener a la mano nuestros medicamentos. Incluso aunque tu niño haya tenido mucho tiempo sin tener una crisis asmática, debemos de traerlo en la bolsita. Incluso decirle a las maestras que el niño es asmático, hacerlo, que los demás conozcan que el niño es asmático para poder ayudarlo en el momento de urgencia. Claro. Porque es una verdadera urgencia, entonces es muy importante. Y informarle también cuando salen al recreo, que la mejor, bueno, la maestra siempre está cerca, pero bueno, hacer como... Hacer como que todo el mundo sepa. Así que casi siempre en todas las escuelas hay una enfermera, sobre todo a las mises, como les dicen ahora a los niños, hay que notificarles que el niño es asmático. ¿Para qué? Para tener nuestro medicamento de rescate. Otra cosa que podemos hacer para evitar o procurar las crisis asmáticas es evitar todos los, digamos, los desencadenantes. La mayoría de las veces ya conocemos qué es lo que hace que a nuestro niño le desencadene la crisis asmática. Lamentablemente ahorita como tenemos un alo índice de contaminación, hemos visto que se han incrementado las crisis asmáticas. Porque esto afecta a nuestros niños. No solamente es que sea alérgico a algún polen o alguna, no sé, por ejemplo, de pronto a la caspa de los animales. Ahora se ha visto que se desata por la misma contaminación. No lo vamos a poder evitar, por ejemplo, esto, digo, completamente... Porque lo puedes evitar en casa, pero seguramente van a ir a casa un amiguito donde hay mascotas. Así es. La contaminación es en todo. O sobre todo que tenemos de pronto de que no encontramos la causa de por qué está el niño sin control. Oye, con todos los medicamentos y descubrimos que alguno de los papás fuma. Es bien importante tener un ambiente libre de humo. ¿Qué significa? Nadie fuma en la casa. A mí de pronto, es que fuma afuera. Es lo mismo. El papá se queda con el olor o en la nariz al momento de hablar. Este, se sale, sale. Entonces, eso el niño, los niños que somos asmáticos... Es terrible. ...lo detectas y eso tiene una constante inflamación. Entonces, es bien importante mantener un ambiente libre de humo. Es sumamente importante esto. Pero sobre todo la calma, porque, bueno, las mamás que lo hemos pasado, no sabes qué hacer, pues se lo contagias a tu hijo, ¿no? A tu hijo, así es. Al momento de estar en nervio. Y sí, pues te falta el aire y que dices contar, pero la misma desesperación no te deja concentrar. La misma desesperación... Esto es, obviamente, como es una enfermedad crónica, esto se va conforme al niño va creciendo, vamos educando a la familia. Es muy importante en la educación tener, uno, primeramente la calma, tener los medicamentos a la mano, siempre a la mano los medicamentos. Nunca faltar a tus controles. Es bien importante. Es importante. Aunque el niño haya estado bien durante tiempo, ahorita en épocas de invierno, recordemos que hay muchos virus y eso a los niños asmáticos les afecta mayormente. Les hace que tengamos estas crisis asmáticas. La mayoría de los papás ya saben qué medicamentos hacer y tomar el rescate en el momento. Si no mejora, hay que acudir a urgencias. No se esperen. Obviamente una crisis asmática es algo que realmente lo consideramos una urgencia. Se quita en un transcurso de horas con los medicamentos adecuados, pero si no hay que dejarlo pasar. Así es, pues no bajar la guardia. Yo me quedo con eso. No nada más en esta situación, en todas nos dan medicamentos, nos empezamos a sentir bien y los dejamos. Siempre seguir las indicaciones del doctor. Gracias. Gracias.